Muy buenas tardes, estamos de regreso en esta oportunidad con Rafael Juan, que es director de productos de CMA, quien va a tratar en unos minutos en su charla sobre el DMA o también conocido como ADM. Muy buenas tardes, Rafael, ¿cómo estás? Quiero que nos expliques un poco qué es el DMA o ADM, como también muchos lo conocen. Buenas tardes. Bueno, el DMA o ADM es el acceso directo a los mercados. Esto permite, a través de sistemas electrónicos, rutear órdenes de compra y venta para el mercado peruano. ¿Qué beneficios trae el acceso directo al mercado mediante plataformas tecnológicas? Bueno, los beneficios son enormes. Hay varios. Primero es la autonomía del inversidor final poder operar sus propias órdenes y aprovechar oportunidades que están ocurriendo y necesitan de velocidad. Quien llega antes puede ganar más dinero que el otro. El otro es tener una gestión completa y saber de todo lo que pasó con su orden. O sea, es más transparencia al mercado. Otra ventaja es que ya es algo muy difundido en el mundo. O sea, los grandes investidores extranjeros siempre operan por DMA. O sea, entonces, esto hará con que el mercado reciba nuevos flujos de órdenes. Y hay varias otras ventajas. ¿Qué expectativas tienen sobre la reciente inserción de esta plataforma en el mercado peruano? Mira, las perspectivas son muy buenas. Hemos hecho eso ya en varios países, como en Brasil, como en Colombia, Chile, y siempre pasa siempre la misma cosa, que es un aumento expresivo del volumen del mercado, más players, más gente utilizando los servicios, nuevos investidores surgiendo, y el mercado financiero llegando a un número más grande de personas, porque los costos bajan y hace con que el mercado se quede más popular. Entonces, esto solo agrega valor a toda la cadena, desde los inversores hasta las comisionistas, SAPs y hasta, aclaro, la bolsa. Muchas gracias, Rafael, Juan. Ya saben, pueden ver su charla y escuchar un poquito más y aprender un poco más sobre el DMA o ADM, como muchos lo conocen, en su próxima charla, que va a ser en unos minutos. Así que no se la pierdan. Queremos agradecer a las empresas, que son los auspiciadores Platinum de este gran evento, como lo son InteligoZap, NSF, Sunset Cove, CMA, Credit Bolsa y Rio Alto Mining. Así que muchas gracias, no se la pierdan. También agradecer a Montalvo Salón y Spa. Adelante y sigan viendo unos minutos a minutos desde internet y streaming en www.expobolsalima.com o www.bancaynegocios.pe o también desde la página web de la Bolsa TV, www.bolsatv.pe. Así que síganos minutos a minutos, no se la pierdan. Gracias.